qué tal amigos cómo están hoy vamos a platicar un poco de cajas de herramientas en este caso os voy a presentar la caja de DeWalt la 2 en 1 vamos a checar qué sorpresas nos trae bueno lo primero es que vemos es que es de 2 en 1 a qué se refiere esto que es la caja completa pero trae esta separación que es la caja puedes ver es un portafolio, vamos a ver primero esta trae aquí su espacio para trae que marca aquí tornillos, brocas y las puntas para tu taladro yo ya tengo la mía, yo la estoy utilizando y están bastante bien trae cerrajes de metal, eso es muy importante porque yo he tenido muchas cajas de diferentes marcas y la verdad siempre se rompen los los seguros en este caso ahorita les muestro cómo tengo la mía y funciona bastante bien además tienes la otra parte que te sirve bueno para la herramienta ya más grande además está reforzada también te va a aguantar un poco para cargar la herramienta y ya puedes utilizar una u otra o las dos juntas depende lo que busques la medida sin contar la de arriba de profundo a ver si se alcanza a ver ahí tenemos 17 centímetros y medio de lo ancho tenemos 58 centímetros ya es la medida que nos da la función y aquí tenemos 26 centímetros aproximadamente 25 o 26 centímetros es una caja que le cabe prácticamente todo 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 lo básico yo lo que voy a hacer es tener varias porque ahorita que les muestre como tengo las demás cajas de todo tipo de herramientas porque sabemos que nunca es suficiente una en mi caso yo tengo así y prácticamente le cabe pues la herramienta grande que no utilices a lo mejor en todo momento pues aquí está ahorita no tengo el esmeril pero ahí cabe perfectamente un esmeril mediano y esto pues no a veces no lo uso si tengo alguna chamba o algo rápido llevo mi caja de arriba prácticamente es el maletín y ahí traigo todo cabe todo fíjame traigo mi taladro traigo el espacio aquí de hecho hay que quitarle siempre la batería cabe todo traigo tornillos agregadores llaves allen prácticamente cabe todo aquí que te puede ayudar para tu trabajo plumones puntas prácticamente te cabe todo ok además los cerrajes es lo mejor porque ahorita queda bien pesada parece que es poca herramienta yo pensé que no iba a caber pero si trae un buen de cosas que tenían diferentes cajitas cabe todo con el cargador y todo del taladro cae perfectamente y ya nada más agarras son de batalla agarras tu carrita y ya estas con todo lo que requieres bueno en mi caso así como es una caja por ejemplo que ya tenía pero nunca me funcionó se veía muy bonita la compre en home depot pero nunca nunca me funcionó tiene la parte de aquí abajo pero no le cabe nada es muy incómoda y además se rompe el herraje pero no no es tan funcional aunque tiene los cerrajes aquí de metal no es tan funcional está el uso para algunas cosas más de plomería electricidad estos los encontré estos contenedorcitos de husky también trae el herraje de plástico pero pues si está sirviendo ahí como para meter algunas cosas de tu herramienta te hace ahí un paro para no tenerlas regadas tengo este cajón también donde guardo más las cosas de albañilería y todo eso tengo una cajita ahí trooper que este era bastante buena pero ya no ya no me gustó ahorita les muestro la que utilizo y esta caja duró también bastante pero igual los herrajes de plástico no bueno esta es una caja de tornillos de de wall que es la que también agarro prácticamente el maletín de arriba de la caja y me llevo la otra esa también trae los herrajes así de metal su seguro y además si compras otra pues se pueden apilar y la verdad le cae un buen porque están bien profundos los las cajitas puedes sacar una para no estar ahí le cabe todo traes toda tu tornillería y cosas que requieras vea está un poco cabe ahí en ese contenedorcito y está bastante buena la verdad le ha dado mucha batalla y ahí me gustó mucho la marca y bueno muy recomendable entonces la cajita de herramientas dos en uno yo creo que voy a ir sacando todas las demás y ir incorporando para lo demás todavía tengo otra caja donde tengo todo lo de pintura compresoras y pistolas y demás hay que quiero buscar una caja más grande para ese tipo de cosas en cuanto la tenga pues se las mostramos adiós amigos like y suscríbanse por favor entra por